Hola, soy Kelly. Desde vegetación prehistórica hasta la evidencia del evento más destructivo que el mundo haya visto, estas son 10 cosas que se han encontrado debajo del hielo de la Antártida. Número 10. Antigua selva tropical. Pensamos en la Antártida como un páramo helado cubierto de hielo espeso, pero no siempre fue así. Solía ser un continente lleno de exuberante vegetación, y por primera vez, los investigadores han encontrado evidencia directa de eso. Un equipo internacional de científicos tomó muestras de una región del fondo marino en la plataforma Antártica Occidental, cerca del glaciar Pine Island, y encontraron evidencia de un bosque fosilizado de 90 millones de años con restos de tierra, raíces, polen y esporas. Esto muestra que la Antártida una vez tuvo lo que llamaron un clima excepcionalmente cálido, en el momento en que los dinosaurios deambulaban por la tierra y se habría visto muy similar a cómo son los bosques de Nueva Zelanda hoy. Las muestras se habrían conservado también debajo del hielo, que incluso podían distinguir las estructuras celulares del material vegetal. Ahora se planean más estudios para ver hasta qué punto este bosque se extendió por todo el continente. Y se espera que, con un poco de suerte, pronto puedan encontrar evidencia de los animales que una vez vivieron allí, con el potencial de que podría ser la nueva frontera para el descubrimiento de fósiles de dinosaurios. Número 9. Vacío gigante. Las capas de hielo de la Antártida parecen ser masas sólidas de agua congelada, pero al igual que los cubitos de hielo de tu congelador, hay cabidades ocultas en el fondo. Si bien los científicos lo saben desde hace mucho tiempo, se sorprendieron al encontrar un vacío gigante absolutamente enorme que crecía día a día debajo de la superficie. Actualmente tiene un área equivalente a dos tercios del tamaño de Manhattan. En ciertas partes, tiene hasta 305 metros de profundidad. Se encuentra debajo del glaciar Twight, en el lado occidental del continente, y su existencia está acelerando la velocidad a la que se derrite el hielo sobre él. Como resultado, está causando que crezca exponencialmente. Una vez se llenó con 15.000 millones de toneladas de hielo, pero la gran mayoría se ha derretido en los últimos cinco años. Es solo gracias a las nuevas técnicas de imágenes satelitales que su descubrimiento fue posible, y existen serias preocupaciones sobre cómo afectará a la región. Si todo el glaciar sobre él se derritiera, liberaría suficiente agua para elevar el nivel del mar en 61 centímetros. Eso significa que ocurriría en todas partes del océano, y eso sin contar el resto del hielo que caería en su lugar si desapareciera. Así que ten cuidado cuando vayas a comprar una propiedad frente al mar. Número 8. Ríos al revés. La superficie del mundo entero está cubierta por las cicatrices de la erosión, y los ríos son responsables de gran parte de ella. Por lo general, comienzan como un goteo desde algún lugar en lo alto, y lentamente se abren camino a través del paisaje a medida que el agua fluye hacia el punto más bajo. En la Antártida, sin embargo, en realidad hay ríos que funcionan de la manera opuesta. En lugar de fluir hacia el hielo, estos flujos de aguas subglaciales en realidad fluyen hacia arriba. La razón de esto es que el agua tibia y fresca es mucho menos densa que el agua salina fría del hielo, por lo que en realidad comienza a fluir hacia las plataformas de hielo mientras flotan en el océano. Si bien este es un proceso perfectamente natural, es vital entenderlo, porque tiene un gran impacto en el comportamiento del hielo. Crea puntos débiles a través de sus partes inferiores, que contribuyen al derretimiento del hielo y aumenta las posibilidades de que el hielo se rompa de manera similar como se rompe una lámina de vidrio. Estos icebergs luego se desplazan hacia el océano, y el proceso contribuye a la ruptura general de la plataforma de hielo. Número 7. Enorme cordillera. Cuando te preguntas dónde están las cadenas montañosas más impresionantes del mundo, probablemente te imagines los Alpes o las montañas rocosas o el Himalaya. Pero hay otra cadena montañosa enorme que apenas conocemos, porque está cubierta de una gruesa capa de hielo. Esta enorme cadena montañosa está aproximadamente a 1.6 kilómetros debajo de la superficie. Conocida como las montañas Gambursev, el largo alcance de 1.207 kilómetros de esta cadena de montañas fue descubierta por primera vez hace más de 50 años por investigadores rusos. Toda la región está cubierta de picos de hasta 2.438 metros de altura, valles profundos y lagos de agua líquida. Está enterrada debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental, pero aún no está del todo claro cómo se formó. Definitivamente no es una región volcánica, y la teoría actual es que el continente de la Antártida, de hecho, puede haberse formado por la colisión de dos masas de tierra gigantes. Como una de las regiones más susceptibles a un mundo en calentamiento, los picos de las montañas pueden volver a revelarse en este siglo. Por lo tanto, es importante tratar de comprender mejor su formación y precisamente lo que se encuentra allí, porque determinará cuánto afectarán al resto del mundo los 15.5 millones de kilómetros cuadrados de hielo por encima del rango si se derrite. Número 6. Polvo de estrellas sumamente raro. Podría decirse que todo en la Tierra se puede llamar polvo de estrellas, porque es dentro de los jadeos moribundos de una estrella donde se forman todos los elementos. Sin embargo, hay algunos que son mucho más raros que el resto, y uno de los más interesantes para los científicos es un isótopo llamado Iron 60. Es bastante abundante en el espacio, porque se emite durante las etapas finales de la vida de una estrella, pero es muy raro encontrarlo en la Tierra. La primera vez que se descubrió la sustancia radioactiva fuera de un laboratorio fue en 1999, en el fondo del Océano Pacífico, donde yacían sedimentos de hace unos 3 millones de años. Esto indica que una estrella se convirtió en supernova y estaba lo suficientemente lejos de la Tierra como para no destruirla, pero lo suficientemente cerca como para cubrirla de escombros. Ahora, el mismo equipo ha encontrado rastros de Iron 60 en la nieve antártica. Probaron que no se originó en las pruebas nucleares que se llevaron a cabo en todo el mundo en los años 50 y 60, lo que plantea la pregunta de ¿de dónde vino? ¿Podría esto ser evidencia de una estrella cercana que explotó mucho más recientemente de lo que cualquier otro dato ha mostrado? ¿O hay algo inusual en la estructura del continente antártico? Solo investigaciones posteriores revelarán la verdad y podrían obligarnos a reevaluar lo que creemos saber sobre nuestro vecindario cósmico. Número 5. Volcanes. Los volcanes son algunas de las formaciones geológicas más poderosas que ocurren en todo el mundo, pero debido a la forma en que se desarrollan, tienden a ubicarse en regiones específicas alrededor de los límites de las placas tectónicas. La región con la mayor actividad volcánica en la Tierra se conoce como el anillo de fuego en el Pacífico, pero investigaciones recientes han revelado otro gran grupo de volcanes debajo del hielo antártico. Ubicada en una región llamada Sistema de Rifts de la Antártida Occidental, las imágenes de radar han encontrado 178 estructuras en forma de cono ocultas debajo de la superficie, de las cuales 138 han sido confirmadas como volcanes. Si se encuentran más, esta podría convertirse en la región de volcanes más densa del mundo, pero la pregunta más importante que debe responderse es si alguno de ellos está activo. Una erupción indudablemente ejercería una presión extrema sobre las capas de hielo de arriba, que ya están debilitadas debido a los cambios ambientales. Hay una sugerencia de que la presión causada por el hielo pesado en realidad está ayudando a mantener a los montículos inactivos, pero si se derrite mucho más, la región podría volver a despertarse y esto podría tener consecuencias catastróficas. Número 4. La superficie más profunda de la Tierra. La superficie de la Antártida parece una tundra casi plana, con montañas ocasionales que se extienden a lo lejos. Por supuesto, esto se debe a que la superficie del hielo está sujeta a fuertes vientos y el suelo real del continente que se encuentra debajo es tan variado como en cualquier otro lugar de la Tierra. Las nuevas técnicas de escaneo han permitido a los investigadores estudiar la topografía de la Antártida y sus formas que nunca antes habían sido vistas y han revelado algunos resultados inesperados. Los esfuerzos se centraron en una región del valle, llamada el Canal de Man, donde fue posible calcular la cantidad de hielo que fluía cada año, y se descubrió que para acomodar el volumen que lo atraviesa, debe hundirse al menos 3.353 metros por debajo del nivel del mar. Esto la convertiría en la región de la Tierra expuesta más baja conocida en el mundo, un récord que anteriormente tenía el Mar Muerto, que en comparación es solo de una profundidad de 433 metros. Sin embargo, esto es solo el comienzo de una investigación como esta, y es muy posible que encuentren un cañón aún más profundo en otro lugar del continente. Número 3. Lago Antiguo. A pesar de las temperaturas heladas y la cubierta de hielo y nieve, es sorprendente pensar que hay algunas regiones de agua líquida fresca en la Antártida, por estar a miles de metros debajo de la superficie helada. En 2019, los investigadores anunciaron los resultados de un estudio que tomó muestras de uno de estos lagos subglaciales, y los hallazgos fueron completamente inesperados. Habían estado observando el lago Mercer, que está debajo de un glaciar en una capa de hielo de la Antártida Occidental. Cubriendo un área de alrededor de 140 kilómetros cuadrados, el equipo tuvo que perforar 1.060 metros a través del hielo para alcanzarlo, y pudieron recuperar una muestra de 15 galones de agua. En ellos, encontraron 10.000 células bacterianas por mililitro, que es aproximadamente una centésima parte de lo que se esperaría en las partes más profundas del océano. Pero teniendo en cuenta que este lago no ha visto la luz solar o el mundo exterior en muchos miles de años, es bastante asombroso. Piensan que los microbios viven de los depósitos de carbono que quedaron allí cuando estaban presentes los organismos de fotosíntesis, y hay suficiente evidencia de vida allí que es posible que organismos más complejos, como los tardígrados, estén siendo mantenidos por el medio ambiente. Esto no solo nos enseña mucho más sobre la vida en nuestro propio planeta, sino que también son datos invaluables para tratar de comprender en qué otro lugar del universo pueden estar presentes los microorganismos, con el enfoque en Marte y en algunas lunas en los confines exteriores de nuestro sistema solar. Número 2. Rocas radioactivas. La Antártida es la región más fría de la Tierra, por lo que puede ser una sorpresa escuchar que debajo de la superficie hay evidencia de algo caliente y radioactivo. Pero investigaciones recientes han encontrado que este de hecho es el caso. En lugar de estar en el hielo, estas formaciones naturales están debajo del suelo continental, sobre el que se asienta el hielo, y es similar a los depósitos que se encuentran en otras partes de la Tierra. Se desconoce cuánto hay y su impacto en la capa de hielo, pero cuando los científicos modelan la velocidad de fusión, no tienen en cuenta estos procesos porque simplemente no saben qué están allí. Al investigar y comprender más estas fuentes de calor ocultas, será posible saber qué porcentaje de la fusión de los glaciales es el resultado del cambio climático y cuánto se debe realmente a causas completamente naturales, y en efecto a algo que no podemos hacer mucho al respecto. Número 1. Objeto masivo misterioso. Como una de las regiones superficiales más desconocidas de la Tierra, innumerables satélites toman continuamente imágenes del continente helado, y en 2006 se transmitieron imágenes que mostraban una anomalía inusual dentro del hielo en una región llamada Wixland. Medido como de hasta 243 metros de ancho y poco más de 805 metros de profundidad, la teoría conspirativa de Wixland ha sido utilizada por algunos teóricos de la conspiración como prueba de la teoría de la Tierra hueca, pero su verdadero origen podría ser aún más significativo que eso. A lo largo de la historia de la Tierra, ha habido al menos cinco eventos de extinción masiva que han borrado prácticamente todos los rastros de vida en el planeta. El más famoso, y el más reciente, tuvo lugar hace unos 66 millones de años al final del período Cretácico, y fue lo que mató a los dinosaurios, pero de ninguna manera fue el más destructivo. La anomalía de Wixland se vincula con lo que esperarías ver de un gigantesco ataque de asteroides, más del doble del tamaño del que se cree fue responsable del evento Cretácico, y su sincronización se alinea con la extinción más destructiva que sabemos que sucedió, el evento Pérmico-Triácico, que tuvo lugar hace 252 millones de años. Por lo tanto, este podría ser el punto de origen de una catástrofe que mató al menos al 90% de todas las especies, y si de por casualidad ocurrió en la Antártida, es posible que se haya preservado mucho mejor que cualquier otro. Gracias por ver el video, ¿cuál de estos hallazgos te sorprendió más? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.